Hola a todos, soy Daniel Kaze y en esta ocasión he decidido hacer un gameplay de este video que recientemente hice una reseña Top's Vertical Adventure Bueno, esta vez jugaré con... ¿Cómo se llama? Con Nana, ya que la campaña de Top ya la terminé y... Bueno, también quería probar el estilo de doble salto que tiene A ver... ¿Dónde era? A ver, yo ni me acuerdo bien cómo se jugaba y eso que hice recién en la reseña A ver, era... Sí Eh, 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 ya le calé Bueno, a ver, esta tipa tiene doble salto, así que no... Se me hace mucho Se me hace muchísimo más complicada que el bank Eh, no... A ver... ¡Primonios! ¿Por qué se me hace tan complicado? ¡Listo! Bueno... He jugado mucho tiempo con el chico y... Se me hace un infierno jugar con esta tipa No entiendo bien cómo es el... No, no le manejo muy bien el doble salto Bueno, creo que ya lo entendí Bueno, como dije en la reseña Este pequeño juego me... Me encantó Es... ¿Cómo decirlo? Es sencillo y... Muy, muy disfrutable Especial para jugarlo con dos personas Lastimosamente en este momento no tengo con quien jugar Y bueno, como dije en la reseña Cuando abres la caja final Tienes que ir de nuevo Hacia arriba ahora Porque todo se está yendo a la chingada Y eso Bueno, ya que estoy en esto Le mando un pequeño saludo a... A Gaganir Eh, recientemente hice un video sobre... ¿Cómo es? Sobre sus motivaciones como youtuber Eh, no te preocupes La Gaganir Ya tendré la respuesta de ese video Porque él me dijo que Quería retarme a... Que dijera... Mis dificultades también en este mundo como youtuber Y... Y posiblemente... ¿Por qué no hablar también de mi vida? Mis complicaciones como artista Y todos estos problemas que... He acarreado Por ejemplo... Eh, ya, listo Paso en nivel Eh, vean lo que les decía Cada vez que consiguen tal cantidad de animalitos O cristales en un nivel Ay, me voy a sacar esta chompa Que hace un calor infernal A pesar de que está haciendo un frío fatal afuera Bueno, me acabo de comer un maruchan Y, bueno Les aumenta el HP de forma permanente Y eso es lo que pasa cuando se lanzan desde muy alto No sé si lo grabe en la reseña Bueno, y... Bueno, y... Og... Chingaos Bueno, ya le estoy dominando Ah, sí Que vean los globitos Es el mismo globo del comienzo Cuando llegan a Debo abrir esta madre rápido Porque se despierta esa cosa y me mata Tengo solo un HP No es recomendable que me toque ningún monstruo Uy, en este momento Creo que esto va a ser contraproducente Que haya golpeado a ese monstruo Monstruos estúpidamente adorables Ah, nunca consigo más de 10 Bueno y eso, posiblemente Hago un video Y Estoy pensando En hacer un video de Minecraft En realidad La gente como que no No les gustó que hiciera No Ya no tengo cadenitas Bueno No les gustó que hiciera un video de Minecraft Y Por amor de Dios En el mismo video Indico que no Quiere decir que me volví un niño rata Simplemente me encanta Minecraft Y Explique que es un niño rata Así que No estén Enfadándose ¿Cómo decirlo? Por algo sin argumentos Y vuelvo a defender Minecraft Es un muy buen juego ¿Eh? Ah, ven Queda tan bien que Cogí los cristales Y ahora puedo Tener una cadena más En mi inventario del juego Debo esperar que baje Porque Si suceden los accidentes ¿Qué? Tener una cadena más Queda tan bien que ¿Qué tipo de Queda tan bien Y ahora Es un buen juego Y ahora Estén Sol Hands Y ahora Que bueno Y ahora Que bueno Que bueno Listo Y eso Planeo hacer el Prácticamente es un reto No estoy muy seguro Es un video Como les digo Que quieren que Daganir quiere Saber motivaciones Por lo que estoy en Youtube Y como el Hablaba de ello Las dificultades que he tenido En todo este tiempo Ah maldito bicho Porque Digan lo que digan Los Youtubers tenemos Muchas complicaciones No porque Este sea un trabajo Bueno en realidad es Tiene su Su dificultad Eh Tad Ah mierda No saco más de 10 Digo menos de 10 Digo si más de 10 Pero Como digo Ser Youtuber No es que sea Extremadamente difícil Pero tiene su dificultad Tienes que buscar Un Una forma para Mantener entretenidos A tus fans Subir videos De forma regular Bueno Una de las cosas Que le dije hace tiempo A Daganir Es que Esto me lo enseñó David Giburen Eh El creador Del videojuego Samsa Que por cierto Ya mismo estará En Steam Y espero que David me regale Una key Creo que va a costar 9.99 El juego Es En realidad Es muy interesante Está hecho en RPG Make Pero Tiene cosas Tan entretenidas Y tan divertidas Y voy a poner Varias cosillas más Bueno Eh Va a tener Bueno Ya he de hablar Después Incluso planeo Hacer una reseña Pero le dije a David David Haré una reseña De Samsa Y los caballeros De la luz Cuando el juego Está en Steam Jeje Todavía no está En Steam Así que Uy Uy Mierda Mierda Uy Así que no No hago la reseña Del juego Aunque Está en su versión Gratuita No sé si todavía Está Porque como va a estar En Steam Decidió Creo que retirar La versión Gratuita O va a dejarla No No recuerdo Bueno Siempre me voy Por las ramas Me voy Tanto Jeje Pero bueno El señor El señor David Me dijo algo importante Sobre la constancia Recuerden La constancia O sea Puede haber gente Con talento Pero Si esa persona No es constante ¿De qué sirve? Incluso El talento Se puede ir Con el tiempo O Mierda La verdadera El verdadero talento Proviene de la constancia Esta vuelta Estoy haciendo Últimamente Unos Como si Unos gameplays Con Kevin Rafael Araujo O mierda No, no, no Todavía no tenía que hacer esto Mierda Tenía que Rescatar Ese pollo De ya Y ahora Debo rescatar Este de acá Ah No es por aquí Mierda Bueno No Debo rescatar Ese maldito pollo Bueno Eh Y él me dijo También otra frase Que para ser Un maestro En algo Debes Haberlo hecho Durante Diez mil horas Creo que eso Lo dijimos En un podcast Estoy haciendo Mierda Estoy haciendo Podcast Regularmente Con él Y eso Es divertido Hablamos de varias cosas Y algunas No saben Algunas No sé yo Entonces Todos Como que nos Complementamos En las cosas Que no sé Por ejemplo Yo no sé De Cómo decirlo Datos Datos Curiosos En sí De Internet Y él Se encuentra Cosas Tan Interesantes Como Una especie De simulador De lluvia Que Si Con una especie De simulador De lluvia No No les puedo adelantar Yo dije Me golpeé No les puedo adelantar Mucho Pero Tienen que Ver el podcast Número uno De Freaky Check Que está Que está en el canal De él El proyecto Freaky Check Es una especie De podcast Que vamos a hacer Yo subo a mi canal Los podcast pares Y él los impares Creo que Esta semana Que viene Le toca Le toca algo En su Hoy Mierda Le toca Un video En un podcast Ahora Subirlo en su canal Y bueno Ahí escucharán Nuestras Pseudomelodiosas Voces ¿Qué pasa? Me estoy apendejando Durísimo Bueno Y vamos a estar mostrando Haciendo el podcast Que les digo Que Va a estar Es entretenido Van a saber muchas cosas Tanto de anime Manga Comics Videojuegos Internet en general Y bueno Como digo Creo que me fui Del Tema que quería hablar ¿No? Me olvidé De que estaba hablando Así De las 10.000 horas Que para ser un maestro En algo Debes Haber hecho La misma actividad 10.000 horas Y Traten de ver ¿Cuántas horas Ustedes le ponen Al día A su actividad A su hobby A su gusto A su pasión Y Vean ¿Cuánto tiempo Ustedes serán maestros? Déjenme decirles Que no llevo yo Casi nada Y eso Primero no es Se podría decir Que me preocupa Pero Al mismo tiempo No es que vaya Tan mal O sea Me refiero En el dibujo Y digamos Que quieres ser Un excelente Youtuber Ya pues Practicale 10.000 horas Haciendo Haciendo Unos 10.000 horas De videos Si quieres hacer Ser un Excelente Dibujar Dremonios Dremonios Claro Daniel Dremonios Ay 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 No Bueno Practiquen Lo que les gusta Su hobby Y su pasión Durante 10.000 horas Ese es el tiempo Y Y se podría decir Que ya serían Maestros En eso Y ahí viene El punto De la constancia Si sigues haciendo Una y otra Y otra vez Tu gusto Y tu pasión Fin y al cabo Terminarás Aprendiendo Pero Las personas Que tienen Talento Después de un tiempo Dejan de Ser constantes Y las personas Que fueron Creando su talento Se vuelven Hola Rasmus De Pudisher Acabas de salir En mi video Y bueno Eso Las Ah Yo puedo llevar Otro baloncito Un globito Bueno Y las personas Constantes Eh Eh Son las que Terminan ganando Al fin y al cabo Bueno Creo que Voy a alargar Mucho este video Y solo quería mostrarles Cómo se Se Cómo es un gameplay De este juego Con las plataformas Un muy buen juego De plataformas Pero Creo que terminé Hablando de la constancia Y muchos temas más Pero Quiero dejar los sesos Para Un gameplay De Minecraft Que estoy preparando En el cual Voy a hablar Sobre dichos temas Ay Cuy Qué pedo Sobre dichos temas Y Contestar al reto De Daganir De hablar sobre Mis dificultades Como youtuber Y mis dificultades En la pasión Que yo tengo Que es el dibujo Pero Mi hobby Es ser youtuber Pinches paredes Que se te caen Bueno Entonces Esperen mi video Y les invito A ver Los podcasts De Freaky Check Y El canal De mi amigo Rafael El canal De mi amigo Daganir Y probar El juego Si es que Consiguieron El juego Gratuito Todavía está De Sansa Y los caballeros De la luz Creado por mi amigo David Tokiroegigure Bueno Aquí se despide Daniel Kaze Nos vemos